Siento que en la brisa está tu amor Pasa el tiempo y no escucho tu voz Aquí en la arena y el mar El sol y el atardecer Sintiéndote más cerca de mi corazón Y aunque me dejes tú Yo sé que volverás Con esta fresca y mi Se extraña sensación Siento que en la brisa está tu amor Porque con la brisa yo tendré A tu lado un nuevo despertar Y si me dejas ir Amarte una vez más Tú y la brisa me enloquecen mucho más Pero al final seré Un nuevo triunfador Porque la brisa es Más bien que tu perdón Acaricio un rostro y no eres tú Tú lleve mis sueños siempre No estás Pensé a mí Olvídate Despertaré Con la brisa y sin ti No estás Gracias.